Vale, son y media aprox, así que sí, nada, si queréis comenzamos de tirón y explicamos un poquito qué es lo que vamos a hacer, porque en principio queremos crear una rutina, que todos los jueves tengamos esta serie de preguntas, respuestas, entre comillas y temas a debatir, que luego lo subiremos, lo queremos hacer como un programa más o menos, ¿vale?, semanal, y lo queremos subir a YouTube también, que eso lo editará Budi y se encarga de él. También, según me han pasado las semanas y demás, hemos tenido diferentes encuestas para que vosotros digáis con quién queréis participar, quién queréis que entrevistemos y cosas así. Hoy creo que el tema que nos toca es hablar de por qué no hay que empezar como sniper en lo que es el mundo del airsoft. ¿Verdad, Budi? Sí, eso es. Luego esto lo subiremos a YouTube, muchos lo estaréis viendo ahí en YouTube, así que en los comentarios del vídeo simplemente dejad temas que os puedan gustar o que parezcan interesantes y los más votados o los que nos gustan a nosotros, pues ya lo haremos la próxima semana a través de Instagram, que nos tenéis que seguir por eso a través de Instagram, para estar en directo, básicamente, porque si no, luego lo veis en YouTube y no podéis comentar nada en directo. ¿Por qué no empezar de sniper? A ver, vas a empezar tolando ello, si te parece, porque tú estuviste trabajando en una tienda de airsoft. Y recibiste a muchos chavalines, sobre todo, gente adolescente, preguntando por qué snipers les recomendabas para empezar. Entonces, cuenta un poquito los antecedentes para la gente que no sabe de qué estamos hablando. Eso es, es lo más normal del mundo, que venimos del mundo de los videojuegos y creemos que esto es como realmente vemos en la pantalla, pero no es así, ¿vale? Porque nosotros en lo que es la temática del airsoft no tenemos en cuenta lo que es el efecto de la bola, el gramaje de la bola, la potencia, medir distancias, que es muy importante. Eso no lo tenemos en cuenta y nos creemos que es como en los primeros videojuegos, que tú pones la mira, disparas y la bola da. Eso es un mito y solo pasa cuando llevas mucho, pero con mucho tiempo. Por lo tanto, es un rol que realmente necesitas de experiencia, ¿vale? Y eso, la única manera de ganar experiencia es jugar, jugar, jugar y jugar. Y por eso yo creo que no es muy recomendable comenzar de sniper, que se puede comenzar si es un rol que te gusta, pero no es nada recomendable. Ya creo que nos gusta a la gente cuando empezamos estirar bolas. Y respecto a lo que ha dicho Woody, cuando estuve trabajando en la tienda, sí que es verdad que mucha gente venía pidiendo un sniper para empezar. Y por muy a mi pesar, a todos ellos les tuve que denegar la opción de empezar con un sniper y después escucharme y darme la razón. Ya sí que entraron en razón los pobres y dijeron, si es verdad, este chaval de barba aquí que me está atendiendo lleva razón y no me quiere engañar, ¿no? Bueno, y Woody, tú cuéntame por qué tú, si no me equivoco, has añadido el SSG24 y Auschwitz, ¿verdad? Sí, ya lo tengo por ahí. A ver, es que realmente... Has cambiado la cámara. Has cambiado la cámara. Dime. Has cambiado la cámara, te estás apuntando a ordenar. Vale, es que no sé qué ha pasado aquí. Espera. Es el primer directo, chicos, así que lo mismo... Yo creo que no manejo Instagram. A ver, realmente, por ejemplo, hace poco Cristian, a su revista español, subió un vídeo de un sniper que tiene, pues eso, el de Saigo, que es un L96, que tiene mira, que está tirando en potencia 500 y pico FPS, que tiene bipodes, es decir, por 180 euros tienes todo eso. Entonces, claro, tú eres un principiante, ves eso y se te hinchan los ojos en sangre y realmente quieres comprártelo y dices, joder, esto es la polla. Y lo que dices tú es verdad. Tú te imaginas en tu mente, pues te imaginas a ti escondido detrás de un arbusto, te imaginas apuntando, disparando, dándolas a distancias y luego realmente de lo que es tu imaginación, que es totalmente normal y factible, a lo que es la realidad hay mucha diferencia. Por eso, hasta que tú no pruebes el Airsoft, no sepas lo que es, ves cómo van las bolas, las distancias de seguridad y todo eso, no puedes cogerte un rol que requiere de mucha experiencia y mucha habilidad. Así mismo, tú ves un sniper de esos y dices, joder, qué barato, 150, 100 pavos, 200. Y ves una réplica EG, eléctrica, que 200 euros con la baterieto no suele bajar. De, joder, es que me renta esto. Pero es que realmente los snipers, los facultades, todos, todos, hay que gradearlos. Eso es lo que la gente no tiene en cuenta, ¿verdad? Que realmente pocos snipers hay, que es lo que es pay and play, que directamente tú pagas, los sacas de la caja y puedes hacer blancos efectivos a unos 70 metros. Hay muy pocos, y yo de los que hemos probado, que luego seguramente nos pongan a parir, por decirlo, pero el SSG24 yo lo he probado de Woody y, sinceramente, lo sacas de la caja y funciona perfectamente. Y a 70 metros haces blanco sin ningún, ningún problema, tío. Sin ningún problema. No, y más distancia, 80 metros. Francotiradores, sobre todo, estamos hablando en el tema del Airsoft, que se acerroje, ¿vale? Con cerrojo. No valdría semiautomático ni nada de eso. En el Airsoft, eso no sería un francotirador. Estamos hablando de potencia de máximo 550 CPS. Eso es. Y un punto muy importante que nunca se menciona es el saber medir las distancias, porque sí que es cierto que lo que no recomendamos en plan, no, no empieces por el sniper, porque hay que tener mucha experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pues realmente es un tema que nunca abordamos y que sí que hay que tener muy en cuenta, que es el tema de las distancias. Que hoy en día mucha gente, y muchos snipers, sí que es verdad que no las respetan. Hay otros tantos que sí, pero hay muchos que no las respetan. Tenéis que tener en cuenta, al final, que estoy disparando con gran magia de saltos, de 0,40 en adelante. Son bolas que de cerca pegan mucho, hacen daño. Entonces, claro, es muy difícil cuando empiezas medir una distancia de 5 metros, que es la distancia de seguridad aquí de España, por lo menos entre fusileros. Pues imagínate medir 30, 35, 40 metros, creo que necesitan el sniper de mínimo. Entonces, claro, eso solamente se coge, los gímetros se coge solamente con la experiencia y jugando mucho. Jota, tío, cállate la puta boca, tío. Deja de tirar mierda, perro. Ahí, da opiniones de puto el sniper, tío. La opinión de puta mierda. El sniper se está muy bien, pero también otra cosa, esto es airsoft, ¿vale? Y a pesar de que haya muchos operatos y mucha gente pro en el airsoft, la mayoría de los sniper barateros son los L96, que son muy bonitos, muy estéticos y tal, pero pesan un huevo. En la vida real, tú coges, te pones una colina, estás con tu observador, te tiras ahí 5 o 6 horas, un día entero observando y pegas un tiro y te vas para tu casa. Esa es misión completa, ¿no? Pero en el airsoft no es así, las distancias son muy limitadas. Es decir, el sniper bien gradeado, no la mierda esa de chino que os compráis, debería llegar como mínimo, preciso más o menos, 80 metros. Y un fusilero te llega a unos 50. Entonces, estás jugando con una distancia de diferencia de entre 30 a 40 metros. Es tu ventaja, que realmente eso no es mucho. Es decir, en el airsoft, un sniper tiene que moverse constantemente. No puedes estar quieto, ser todo un arbusto, ¿vale? Porque cuando un fusilero te gana la distancia, ahí tú ya has perdido, tienes que retroceder. Y al final te acabas moviendo muchísimo. Y eso, pues, coger posiciones ventajosas, hacer blancos selectivos. O sea, vas a matar a todo lo que se te ponga adelante, por supuesto. Pero no es lo mismo estar en una posición donde haces algo útil para el equipo, donde a lo mejor cuidas una línea de suministros, de refuerzos, lo que sea, que estar en una colina haciendo bajas donde a nadie le importas. Todo eso se coge con la experiencia. Vamos, pero súper importante es el tema de las distancias. El tema de las distancias hay que abordarlo. Bueno, decía Sienes que el Nossbridge pone 120 metros efectivos con su sniper y demás. Nosotros, Joel, lo poco que he podido probar con el de Woody, que es que a 90 metros con 0, 43, 46, ¿cuál es Woody? 43. Pero 43 hace blanco. No todas, obviamente, pero hace blanco. De hecho, tenéis un review en el canal sobre este sniper y es eso, es un cacharro que está gradeado ya. Es de los pocos sniper que vienen gradeados de verdad de casa, no la mierda esa que ponen muchas veces. De muelle para 550. Realmente eso en tres partidas se te ha roto. Porque si tú tienes que mover un muelle muy tocho, tienes que reforzar internamente todo. Entonces, que no os ciegue esos anuncios de 200 euros. Tacuña Nipper, un gradeado a tope, son unos 200 euros la base, más otros 300 euros más menos lucrades. Que sí cañón, que sí gatillera, que sí muelle, que sí guía. 300 euros lucrades, más luego la mira. Que las miras, vale, 300 o más. 300 o más, te digo, lo mínimo de calidad. Bueno, desacuérdate de Bull lo que se gastó en el VCR suyo de Maruilos, que nos dijo mil y pico pagos cuando lo dijo, me quedé loco, ¿sabes? Y ha sido un SRS y hemos visto un par de gameplays suyos y parece que no va mal. Es un rifle que dio mucho de qué hablar, pero es que es un horrible que, vamos, la gente lo pone de hipatopes, ¿sabes lo que te digo? Yo no tengo ni idea porque no lo he probado, la verdad, ni en mis carnes, ni he disparado con él y no tengo mucho que cocinar porque directamente no lo he probado. Así que no sé qué decir. La gente lo pone que va muy bien, que lo van muy finos y no sé, no tengo ni idea porque no he probado nada. Yo sí lo he probado y va un poquito mejor de Nobreach, aunque en otros vídeos he visto que va mejor el SRS. Entonces, bueno, yo lo que he visto en directo va a un poquitín mejor el tanque, también va muy bien el otro. Pero al final se trata de eso, que los sniper buenos o gradeados de casa hay tres opciones en el mercado. El resto son, pues, copias y te tienes que meter tú 300 euros más y es algo que la gente no se espera. Porque a diferencia de un fusilero, donde es más importante el jugador que el arma que llevas, en el sniper no. En el sniper si tú no tienes un arma que llega muchísima distancia, con mucha precisión, no haces absolutamente nada. Date cuenta que esto es una bola, hace rojas. Una bola, hace rojas. Que si el viento para allá, que si la bola... Esto no va recto, es que no va recto. Se ven con el viento. A pesar de que en los gameplay muchas veces veáis que sí, pero al final es un gameplay que yo he cogido porque me he hecho una partida muy buena, porque no había viento o porque he hecho disparos que no me los creo ni yo. No es la realidad realmente, aunque se intente plasmar. Eso es. Y de todas maneras, con el scope cam se pierde un poquito lo que es la sensación de distancia. Parece que están más lejos de lo que realmente están, ¿vale? Porque normalmente tiramos a 60, 70 metros nomás y con el scope cam parece que estás tirando a 100 metros, tío. Realmente no es así. No es así. Así que eso... Exactamente. Al final tú tienes que tener mucha distancia. Por ejemplo, el vídeo este de Cristian, de este que va de 180 euros que lleva de todo. Eso te llega a 70 metros. Tú tienes 20 metros de diferencia con un fusilero de los cuales no son precisos. Entonces vas a perder cualquier enfrentamiento y te vas a frustrar, te vas a aburrir. ¿Qué mierda es esto? En serio, es pasta que vas a tirar. Que tú y yo, cabrón, te recuerdo, en su momento tiramos. Porque ese error le cometimos nosotros también. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Vamos, es cierto. Y las cosas como son, no iba mal a 50 metros, hacías blanco, pero no iba. O sea, no era lo que buscamos. Es un error que nosotros sufrimos y por eso ahora no lo recomendamos. Las cosas como son. Que entre ellos cogíamos, tirábamos a latas y decíamos, ¡qué guapo, cómo moda! Pero luego le vas a una partida con gente que tenía réplicas guays y te follaban el culo así, lo dejaban. Eso es. Sí, chicos, hoy el tema principal es por qué no hay que empezar de sniper en el ISO, ¿vale? La semana que viene propondremos más temas, diferentes temas, pues también, yo qué sé, entrevistas o cualquier cosa que se os ocurra, ya sabéis, si lo dejáis en los comentarios o cualquiera sea, mismo por Instagram, me escribís, os contesto y todo lo que me mandéis a punto y eso se votará y lo que salga será la siguiente semana. En principio, lo vuelvo a repetir, en teoría, esto es lo que vamos a hacer de mañana y intentaremos mantenerlo. Y si lo podemos combinar con algún vídeo durante la semana, pues tendréis dos contenidos en semana. Así que, a priori, está bastante bien. Y yo creo que es un tema bastante guay. Esta idea se le ocurrió a Woody y creo que es una idea cojonuda porque podemos debatir un montonazo de temas sobre los que realmente no he visto yo en YouTube. Nada. Así que yo creo que, pues, podemos debatir, sí. ¿Te parece, tío, si recapitulamos por qué no empezar de sniper y hacemos una ronda de preguntitas? Que nos quedan cinco minutillos de directo. Yo te digo bien, te digo bien. Vale. A Woody, bien. Es que está en un ciber ahí, que está en un ciber de mala muerte. Tengo aquí a mi primo y lo ve bien. Vamos, dice. Bueno, pues sobre todo eso. Por si no lo habéis escuchado, repito, es un rol muy caro. Según sacas de la caja no puedes jugar con él. Tienes que meterle mínimo 300 euros en un grado, comprar una mira aparte. Tienes que medir la distancia de seguridad. Tienes que saber de gramaje de bolas. Tienes que saber tus grades, porque en otros grades valen. Tienes que saber de compatibilidades. No todas las piezas se encajan a la primera. Etc, etc, etc. Entonces, rondita de preguntas. Acabamos ya, que se está cortando el directo y no sé por qué está yendo un poco regular. No me hace falta en el sniper. Con mi CCR voy que flipo. Y al final te lo pasas mejor. Y es como aprendes. Con un fusil o un subfusil es como aprendes a jugar eso. Y a partir de ahí, pues, ya vas de apoyo, vas de selecto, vas de sniper. Pero tienes que aprender con un fusil. Sí. El rol de hacer entrevista mola. Quiero hacer una entrevista a Hugo Zegler, al mecánico de aquí de Madrid, que es muy bueno. Si Capsu les anima, a lo mejor podemos hacer una entrevistilla también a ellos. ¡Al Dimo! ¡Al Dimo! También, también. ¡Al Dimo! ¿Qué os parece el 96 de World para empezar con el rol? Es que para empezar con un sniper, ya hemos dicho que no, compi. El 96 es muy bonito, muy vistoso, pesa muchísimo. Y eso en el el Sop es un handicap, porque en el Sop, a diferencia de la vida real, tienes que moverte mucho. Y al final tienes que meterle, aparte de lo que cuesta, 300 euros o más en Ugrades, más otro cine en la mira. No te sale rentable. Ah, también, es verdad, lo ha dicho un compañero. Escucha, hace falta con el sniper comprarse una pistola. Sí, claro, claro. Los campos te obligan a jugar con pistolas. Es decir, lo que te vale el sniper, los Ugrades, más mínimo 100 pavos de una pistola. Es obligatorio usar una pistola, porque si te ponen alguien en distancia de seguridad, que suele ser 35 o 40 metros, ahí tú no puedes disparar, tú tienes que sacar la pistola. Entonces, te obligan los campos. Eso es importante. Gracias, compi. En fin. ¿Crees que el rifle de Nossbridge lo pintan más de lo que realmente es, Bubi? Lo han preguntado. No, me parece de las mejores compras. Después de ver muchos Ugrades de mucha gente y de ver cómo van, de que se han gastado incluso más dinero que yo. Incluso ahora está más barato en España y tal. Me parece una de las mejores compras. Lo he comparado en los campos con full PDI, slippers, full Ugrades, mil cosas. Y te puedo decir que va igual o incluso mejor que muchos. No es una mala compra ni es un tongo. Aunque las piezas sean más baratas, lo montas tú, pero está tan bien montado todo, que es que va de puta madre. Es que va muy bien. Dime. No digo que el ajuste del SRS sea un rollo, tío. No te equivoques. He dicho que los full PDI que he visto, que llevan las camas estas que van con las dos levas, o que en cada partida... Joder, ahora me está fallando el cilindro o lo que sea, ¿sabes? En la gatilera no me funciona o tal, ¿sabes? Que en cada partida hay que estar haciendo algún jaleo. Esa es la moda. A la que me refiero. Que lo que yo he visto del sniper de Woody, que es que partida a partida, ya sea de fin de semana en fin de semana, mes en mes, el tío hace roja roja y la bola de la clava en el mismo lado. Es que mirad el vídeo este que he subido de sniper, que solamente he subido uno y es que es brutal. Además, tú lo ajustas por aquí fuera con el hop, no tienes que usar la herramienta y va de puta madre. Eso está guay, eso está guay. Bueno, niño, cortamos ya, que se ha pasado el tiempo y tu conexión está siendo un poco yo mal ahora. Sí, vale, si quieres cortamos y nada, lo dejamos para la semana que viene, chicos. Echarle un ojo a YouTube porque seguramente Woody colgará alguna encuesta y demás. Yo colgaré también alguna encuesta por aquí por Instagram y a ver qué os apetice hablar. Vale, chicos, así que nada. Un placer. Fuck you, bodylerso.